¡Suscríbete al canal! 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 Pélale, pélale, pélale No puedo, no puedo, no puedo Voy a salir a pusharme el cajón No mames, a ver No mames Ok, no, no jala No mames, estas carras están cabronas Maldito bocho, vámonos Ay, se está amarrando, se está amarrando Tengo que remolcar Ya voy a intervenir El crucer de primero, güey Mi mocho se amarra ¿Quién ve en cuarto? Ya nada más voy atrás de ti, chicharos Ahí te voy, eh, agárrate Se la vas a pelar, Blue Ya casi, ya casi Mira, qué huevos Ya se la pelaron otra vez, negritos No, si yo la vi, estaba explotándote al carajo Ahí te voy Tanto pedo para pasar un puto puente de madera Ahí te va ¡Muere el chicharón! ¡Oh, ni de pedo! Esta ventaja para nada nos sirvió ¡Uy! ¡El fucking puto! ¡Terroso de carros! No, no, es que mi camioneta Ya, vale, verga ¿Qué haces de suicidio? Es que mi camioneta agarra mucho vuelo, güey Y no frena Ahí les voy, eh, lento pero seguro No te la pelaste Pero muy lento, ¿no? Muy lento Es que mi voz se amarra Ya, ya está todo bonito Es para sudar esta cosa Luis, ¿dónde andas? Acá en el puente No mames, ¿por qué está la policía activada? Eso no es de Dios, güey Oye, qué, qué, qué ¿No habías acabado ya, Icarus? No, no, güey ¡La camioneta de mierda con su pensión jodida! ¡Damn! ¿Ves? No mames, no tiene frenos esta mierda, güey ¡No, güey! ¡Oh, la verga! ¿Y luego aquí qué? ¡Puta camioneta! ¡Sí, la armo, sí, la armo, sí, la armo! ¡Icarus! ¡Ahí voy! Es que no mames Traigo patrullas, Blue ¡Ay, se pate a alguien! ¿Quién era el que pasé? Yo, güey, es que mi camioneta es una mierda, güey ¡A fuerzas, papacito! Oye, pero no sé, no sé qué pedo con los puntos de control aquí, güey O sea ¿Cómo chingados te metes al... ¡Ah! ¡No, mi boche se amarró otra vez! Ya estás en segundo lugar, chicharo Sí, pues es que, es que no pude meterme, güey Es que tienes que agarrar el nitro y ahí, pum, pim, plas ¡No! Nunca, nunca supe qué pedo, güey Esta ya me la pelé, güey ¿Qué tal que hiciste más? ¡Ya gané! Sí, no mames En esta me la pelé, güey ¡Galé! ¡El Krauser lo han nacido en mí! ¡El Krauser lo han nacido en mí! ¡Ni de pedo, ni de pedo! ¡Muérate, baboso! ¡No, no! ¡Maldas bien, la gozo, Krauser! ¡No, no, 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 no! Eso, esto lo explicaba todo ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡Fuck! ¡De reversa, mami! ¡Espera, todavía no acaba! ¡What! Ahí está, no le hagas al Mickey, pinche blue ¡Ah, no, no, no! ¡Chichicrosser! ¡No la hagas! ¡Verdad que son cuatro estrellas, güey! ¡No, ma! ¡No sé ni dónde van ustedes, güey! ¡No se les dio todo! ¡No se les dio el Krauser! ¡Yo aquí, me lo pegue! ¡Es Ciro, arranque! ¡Hijo de mierda! ¡Luego aquí, qué pedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te moriste! ¡No, te le quiebé! ¡Qué poca! ¡No, sí, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Este es mi directo, puto! ¡No, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, Carlos, con mi casa no es cierto! ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Tengo que ganar! ¡El pinche blue no sé dónde anda, güey! ¡Demonios, güey! Supongo que anda bien pinche lejos, pero... ¡Pinche hícaros, güey! ¡Oye, qué pedo! ¡Tú voy en segundo, güey! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Ah, Carlos! ¿Para dónde es? ¡Ahí sí, güey! ¡Agarras el puente! ¡Te metes por abajo! ¿Qué rollo? ¡No, tienes que agarrar un nitro, güey! ¡Y volar! ¡Y saltar, güey! ¡Ajá! ¡Ah, shiz! ¡Ah, mierda! O sea, te agarras el nitro, lo activas en la rampa y tienes que volar, güey! ¡Ah, ya vi el nitro, pues! ¡Oye, qué pedo! ¡Me van a disparar los helicópteros y los polis, güey! ¡Sí, güey! ¡Todo te va a atacar, güey! ¡Ay, la policía! ¡What the fuck! ¡Mierda! Sí, pues entraste en la base, güey! ¡Son cuatro estrellas! ¡No, más traigo una por hacerle al Mickey nada más! ¡No, güey! ¡Y mi coche de cero defensa! ¡Vale, Dick! ¡Este boche está atendado! ¡Es lo que ustedes no saben! ¡O sea, cómo empezamos y ahorita dónde estamos! ¡O sea, what! ¡Ay, nos ermó, nos ermó, nos ermó, nos ermó, nos ermó! ¡Fuck, nos ermó! Yo lo que no sé es dónde chingados anda Spinship Blue Hasta acá adelante, por el radar ¡Con sus camionetones, arriba del portón! ¡Sí! ¡Shit, te viene la policía! ¡Necesito otro turbo, güey! ¡Ah, la mierda, no pate, güey! ¡Me dispara el helicóptero, me dispara el helicóptero! ¡Arre! ¡Ah, ya te vi, Carlos! ¡Qué rollo! Estoy acá atrás de ti, Carlos, bacha, voltea ¡No, ni madres! Como quiera no me vas a alcanzar Yo ya me superperdí, güey ¿Dónde estás, Glubicienta? Hasta acá ¡Ah! ¡A la mierda, güey! ¡Ah, ya había Glub! ¡Agua! Yo sigo en la base, güey ¿Después de la base falta mucho? Eh, no sé, güey Deja tú las cuatro estrellas que te da la base Tienes que seguir todo el caminito Sí, es cierto, voy atrás de ti, pinche Glubs ¡No! ¡A la mierda, güey! ¿Estás listo de la base? Sí, güey, ahí estoy ¡No! ¡Voy a un punto de contacto! ¡Fuck! ¡Ay, Carlos! ¡Esto no lo pones! Es neta, güey, es neta Ahí voy, pinche Blue Verga, es que me van a llegar un chingo de patrullas, güey ¿Qué demonios hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí? Es que entretener que estudiar a estos pendejos ¡Ah, pinches inútiles! ¡Pinches jeeps, güey! ¡Cómo joden, güey! ¡Ay, sí, ya sé, güey! Y como traes la pinche... Bueno, nosotros traemos la pinche super troca, güey Cualquier toque que te dan Sales pinches volando Pero aguántala, aguántala Puto jeep No, güey No, güey Me están enterrando ¡Aplícala de Herbie! ¡Ah, está aplicándola de Herbie! ¡No! ¡Dale, perfecto! ¡Ya pasamos! ¡Entra! ¡Oh, maldito! Esto es entre tú y yo, Gloops ¡No, maldito! ¡Aplícala de Herbie! ¡Están aplicándonos! ¿Están muy lejos de mí? Nosotros ya vamos por la parte de afuera de la base, güey Pues yo también, pero no es... ¡Oh! Yo estoy teniendo como que nunca me hizo, güey Activen el radar, güey ¿Cómo diablos voy a salir de aquí? Mi pregunta ¡Ya gané! ¡No, vale madre, güey! ¡No, mames! ¿Y aquí qué? ¡Vale, perga! ¡What the fuck! ¡Quítense, putos! ¡No mames! ¡Está muy, muy hardcore esta carrera, güey! ¡No, no, no! ¡Fue poquito, güey! ¡No, no es cierto! ¡Uy, ya gané! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Ahí te va! ¡Muy buena, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No acaba! ¡Ah! ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me salgo? ¡Shit! ¡Quítense, pinches jeeps! ¡No mames! A mí me falta un revergo para acabar, yo creo No, ya, ya una vez Ya una vez que sales de la madre de esa ¡Ve como en una playa, güey! Sí, ya, ya te falta poquito Ah, pues, gente ¡Oh! ¡Estuvo buena la carrera, eh! ¡No terminó! ¡No terminó! ¡No terminó! ¡Ya iba a terminar, güey! ¡Se les acabó el tiempo! ¡Qué oscuros! ¡Este es un vato, me dijeron! ¡Gané 125, pejitos! ¡Yo me gané 725! ¡Qué pollo, güey! ¡Qué pollo, güey! ¡Chínganme a su madre, güey! Yo estuve en primer lugar la mitad de la carrera, güey Yo pensé que yo iba a acabar Hay que levantarnos de revancha en otra No, mami En otra ¡Ey! ¡Ay! ¡Es que pesca! ¡Besca! ¡Ey! ¡De nueve! ¡Besca! Gracias.